Lado B con Brenda Rico Amigos de RR Noticias, yo soy Brenda Rico y estamos muy cerca de conocer al campeón de la apertura 2016. Con goles de Guiñac por los felinos y Bruno Valdés por las águilas, América no logró sacar mayor ventaja que un empate a uno en el Estadio Azteca y ahora deberán esperar que Tigres no marque su territorio en el volcán. El próximo domingo 6.30 de la tarde tenemos una cita para conocer al equipo que va a levantar el trofeo de campeón. ¡Gracias!